¿Cómo? Okay, I would like to say happy birthday to my best friend. Like, we've been down for a long time since 2009. We had our ups and downs, but you know I love you. And, like, I'm so proud to be here for you. I want to cry while I'm trying to look stanky. Okay, but, like, you look very beautiful tonight, and I love you. And, like, you're real cute. Okay, so, yeah, I love you, best friend. Have a nice night. Thank you. Aww. Y fíjense que yo no lo había dicho, pero thank you, loco. Pero aquí nosotros vivimos una vida muy atariada, una vida con mucho estrés. Y algunas veces no tenemos tiempo de comunicarnos con nuestros hijos. Y yo creo que este es el momento perfecto para que Rosa se comunique en la semana. Así que el micrófono se lo sabe usted. Buenas noches. Y el papá me dice que no tiene palabras para expresarse, porque está muy emocionado en la noche de hoy. Pero ya que mami habló, a mí también puedo decir dos o tres palabras. Y que sí. Y que sí, dos o tres palabras. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Para aquellos que no ven la ressemblanza, yo soy el papá de Samantha. Tenía muchas cosas que decir, pero en este momento no me acuerdo ni de las mitades de la vida. Pero quiero dejarles saber a mi hija lo contento que yo estoy. Hace mucho tiempo que estamos esperando por este momento. Finalmente llegó. Mi hija, te quiero mucho. Gracias por estar aquí contigo. Y junto con ustedes les vamos a brindar por este momento. Gracias por estar aquí. Y acompáñenme en este brinde, por favor. Gracias por estar aquí. Happy birthday, Samantha. Happy birthday, Samantha. I love you. I love you.